¿No ves que de chill después lo reparo? No, no, obvio, sí, 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 mientras lo repares Mientras lo abrigues Yo siempre que tenga el tiempo de reparar Voy a reparar, boludo Yo si vengo acá y empiezo a romper ¿Por qué no reparás tu pollo? Romper, romper, romper Romper, romper, romper Siempre que tenga el tiempo de reparar Voy a reparar todos tus bloques Sin ningún tipo de problema Porque yo soy... Listo Se terminó el día de hoy, gente, de Tortilla Land Estuvo bastante piola La pasé bien Que tenga el tiempo de reparar Voy a reparar, boludo Yo si vengo acá y empiezo a romper Romper, romper, romper Romper, romper, romper Siempre que tenga el tiempo de reparar Voy a reparar todos tus bloques Sin ningún tipo de problema Claro Ay, no, 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 no Amigos, literalmente Literalmente No, no, no Literalmente Es que ya tengo las pelotas llenas No puede ser Es que ¿Cuánta gente me hizo esto? Chaco, aquí como la cuarta, quinta persona Que me hace esta pelotudeza, amigo Literal Era obvio No era obvio Para ustedes era obvio Porque están en los dos stream Con unos boludos Tipo viendo las dos cosas Y ya sabían lo que iba a pasar Pelotudos Pero en vez de agarrar y venir a mí Y decirme Betra, te va a romper todo Y te va a dejar sin bloques Como un forro ¿Entendés? ¿Por qué no vienen y me lo dicen Y me avisan, ¿entendés? Y no me hacen quedar como un pelotudo ¿Entendés? Porque claro, se ríen Y es gracioso ¿Entendés? Para ustedes es gracioso Para mí no ¿Entendés? Ahí está el problema ¿Entendés? ¿Entendés?